Nuestro bloque es el Partido Socialista, en el cual voy a ser como presidente, así me han elegido los compañeros que integran el bloque, así que bueno, parte de trabajo. Sí, hay tres bloques, en los cuales dos son de la oposición y queda el bloque oficialista con 10 integrantes. Yo creo que en el trabajo del Consejo siempre ha sido en un clima en el cual se ha podido hablar, en algunos temas no, se ha utilizado mucho la mayoría que tiene el oficialismo y bueno, hay temas que no los podemos debatir o hablar, como el aumento de tasas, que hubo una sola reunión y no dieron paso a ninguna modificación. Y ahora está el presupuesto, que seguramente van a ser la misma metodología, va a ser una sola reunión en la semana y lo van a querer aprobar la semana que viene, que es el martes la sesión. El martes se va a tratar el aumento de tasas, de las cuales nosotros estamos en desacuerdo y hemos rechazado el aumento de tasas, y se va a tratar seguramente el presupuesto también. Hoy he terminado, después de dos mandatos, muy conforme de lo que he hecho. La verdad, por ahí no era la voz cantante dentro del Consejo Deliberante, pero sí hemos trabajado mucho en las distintas comisiones los días de semana. Así que bueno, es algo que he concluido y estoy muy contento. Yo lo que espero es que los dos bloques que representan al justicialismo, en los próximos meses se junten y empiecen a trabajar en conjunto, porque la única forma que tenemos desde el peronismo en poder volver al municipio es trabajar en conjunto, porque si vamos divididos no vamos a poder volver al municipio. Sí, la verdad que muy emocionado, la verdad que el escenario se dio un escenario muy lindo, la verdad que estuvo muy bien y bueno, ahora con mucho entusiasmo y mucha ansia de desarrollar la tarea, ¿no es cierto? Y había tenido una experiencia previa, haber participado en una comisión en la Cámara de Diputados, en la de adicciones, donde se hacían el trabajo de comisión y adicciones y todo esto, y la verdad que había sido una experiencia muy agradable. Bueno, vamos a ver cómo es acá a nivel local y bueno, con muchas ganas de empezar a realizar todos los proyectos. No, me parece que la voz debe ser escuchada de todas maneras, desde la minoría y desde la mayoría. Me parece que eso no va a ser un inconveniente, porque bueno, me parece que se está viviendo en democracia y hoy se vio un escenario donde se confluyeron las distintas fuerzas políticas y se vivió en armonía. Así que me parece que lo que es la expresión de lo que es la palabra de la minoría va a ser escuchada. Un acto emotivo, la verdad que fueron cuatro años donde se dialogó, se construyó, se discutió, donde uno conoció gente que por ahí en otros espacios no hubiera tenido la posibilidad de conocer. La verdad que me voy satisfecho porque se hizo lo que se pudo y tengo esa certeza de que a la gente hay que ayudarla, hay que escucharla, hay que proponer, hay que construir y me sumo al pedido de diálogo de todos los bloques, del intendente y de la gente. La gente está pidiendo eso, la gente está pidiendo que se escuche al ciudadano, que se hagan propuestas y que a pesar de que haya diferencias ideológicas, se piense en un Chacabuco mejor y un Chacabuco para todos. La verdad que fue una sesión donde, bueno, se escucha, cada uno se pudo expresar y pudimos, bueno, también desarrollarla de la mejor manera. Así que, bien, contento. Yo intenté expresar como espacio político en nombre de mis compañeros, de los vecinos que nos votaron, de Ruth, mi compañera de bloque, que somos parte de un proyecto político, que queremos lo mejor para los vecinos de Chacabuco, que tenemos las mejores ideas, las mejores propuestas y que ahora es responsabilidad nuestra de presentarla, de batirla en el Consejo Deliberante y responsabilidad del oficialismo de ejecutarla si esa propuesta redunda en el beneficio de los vecinos. Bueno, y después, bueno, un tema que evidentemente no pensamos lo mismo, que tiene que ver con el atropello permanente que estamos viviendo en las instituciones de la República. Cualquier radical sabe, aunque no lo pueda decir, que lo que está haciendo el juez Bonadio es un atropello a las instituciones de la República y que hoy el Estado de Derecho en la Argentina está en peligro. Toda la fuerza política deberíamos ponernos en pie defendiendo las diferencias, pero también defendiendo la democracia. Vuelvo a insistir con esto, la responsabilidad nuestra es tener las mejores ideas, los mejores proyectos. La responsabilidad nuestra es estar cerca de la gente, es escucharlo, es seguir caminando, es seguir estando cerca de nuestros vecinos, de los barrios, de las localidades, es pensar un chacabuco a futuro. Esa es la responsabilidad nuestra. Si tenemos las mejores ideas, las traemos al recinto, evidentemente el oficialismo tiene que cumplir con su otra parte de la responsabilidad que hace a la vida democrática, que es la de tratar, ejecutar, construir puntos de acuerdo para aprobar esos proyectos que nosotros llevemos a cabo. Podremos tener misiones o miradas diferentes, pero seguramente la gran responsabilidad que tiene el oficialismo es de que este lugar, como muchas veces se criticó, no sea un escribanío, sino que sea un lugar donde podamos debatir y llevar adelante los mejores proyectos. Yo, la verdad, hoy fue un día importante, tengo la expectativa de que así sea, así se lo transmitiría al presidente del cuerpo y así se lo transmitiría a los presidentes de los bloques. Ojalá que lo podamos hacer, es responsabilidad nuestra, y si no, la gente no dará su mensaje claramente. Es bueno, termino la reunión diciendo que más convivencia no se puede pedir. Dos fuerzas totalmente antagónicas en algunos conceptos, festejando cada una por su lado, bueno, es algo bueno, y estamos aprendiendo a vivir en democracia. Lo estamos escuchando ahora, cada uno alentando a su gente, conviviendo normalmente, y si no hubo una agresión como corresponde. Tener mayoría no nos tiene que hacer caer el espíritu crítico, y realmente aquellas cosas que están mal, marcarla porque también es nuestra función. Es decir, esa mayoría no implica que siempre se quieran imponer cosas por la fuerza, sino hay que dialogar, hay que conseguir los consensos, y muchas veces hasta respetar los disensos. Quedan dos armas fundamentales para el Departamento Ejecutivo, que es la aprobación del presupuesto y la aprobación de la orden sin positiva. Así que en la próxima sesión del día 19 del corriente mes, espero que la de mayores contribuyentes, la Asamblea, aprobemos la impositiva, y que también quede en una sesión siguiente, el mismo día, quedará aprobado el presupuesto. A partir de ahora con un nuevo secretario, el viejo secretario, viejo en su cargo, bueno, pasó a ser concejal, es una persona valiosa y creo que va a ser un muy buen concejal.